Muchísimas gracias Yadira, Robert, a todo el equipo deportivo de Salcelos en el Deporte pues sentí de cerca el apoyo moral que en estos momentos se necesita y sí, ya 15 días de la ausencia de mi madre, que el dolor seguirá hasta cuando Dios lo permita pero aprovechar la oportunidad de la entrevista con ustedes y agradecido a un mundo, de mis amigos, de los colegas de radio, de la gente vinculada en la política, en el deporte muy agradecidos por sus notas de condolencias, por la presencia de ellos, las ramos de flores y ciertas cosas que se solidarizaron conmigo, con mi familia pues en un momento muy difícil que fue la partida inesperada de mi madre Carlitos, también queríamos que tú nos des luces, que nos des detalles también un bingo que estás realizando, un evento, dónde, cuándo, para acordar fondos por una noble causa por todo lo que pasó en realidad, también por los muchos gastos, todo eso entonces quisiera que nos des luces sobre detalles de este bingo Bueno, esto se llama Un Solo Propósito me dieron la idea, públicamente lo digo la casa de mi mamá está embargada con una entidad bancaria el deudor principal soy yo, pero ella era la garante entonces yo he enfrentado esto con diálogo, con dicho banco pero esto es con dinero entonces me dieron la idea mis amigos, dice Carlos organiza un bingo familiar, un bingo de amigos y sí, gracias a Dios, gracias al apoyo del economista Esteban Quirola pues tengo la facilidad de las carpas, la tarima para el día domingo del ingeniero Carlos Falqueas Aguilar, alcalde de Machala que nos dio la autorización para el cierre de vio espero tener la colaboración y el apoyo de la gobernadora de la provincia porque en verdad sabemos que en todo el país están prohibidos los bingos que son afines de lucro acá es un bingo solidario, un bingo de familia un bingo de amigos que se va a realizar el día domingo 7 de octubre en las calles Guabo, entre Guayas y Ayacucho en la cual, muy agradecida a la familia Zapata Campo Verde de los moradores de esa cuadra que se han solidarizado conmigo y han dicho, bueno, te vamos a apoyar y tienes toda la autorización y el permiso para que puedas realizar dicha actividad y muy contento por eso, el valor de la tabla tiene un valor de 2 dólares amigos que me han llamado, Carlos, dame 10, dame 20, dame 15 y eso me hace sentir muy orgulloso del trabajo que he venido realizando en un medio de comunicación, del fútbol que me han dado muchos amigos de ustedes que incondicionalmente han estado siempre apoyándome cuando empezó la enfermedad de mi mamá, conversé con Robert me desahogué con Robert y ahora me doy cuenta que los amigos varaderos son los que están siempre en los momentos malos ¿En otro lugar, dónde más pueden nuestros queridos amigos ir a ver, a comprar las tablas? Sí, ahora me daba la idea a la gente acá en la liga que los traiga el día sábado a las tablas para que la gente quiera y sí, yo, yo en mi red social, la gente se ha comunicado conmigo me ha escrito en mi página de Facebook yo les he llevado, me movilizo rápido en la moto y les he llevado, ¿y para qué? gente que me conoce en la radio gente de dirigentes deportivos que me han dicho, Carlos, aquí estamos apoyándote y créeme lo que, eso nos hace sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho de la humildad que mi madre en vida siempre me indicaba, me decía y hoy que recién llego visitándola pues con nostalgia y todo pero siempre le he dicho a ella que las cosas las hago bien y ahora lo logro con las amistades que tengo y este bingo solidario que con la bendición de Dios espero que salga todo bien Estamos entendidos que el bingo va a ser todo un éxito así que díganme el día, la hora y dónde pueden adquirir las tablas Bueno, sí, aquí, como ves, aquí está la tabla es el día domingo 7 de octubre en las calles Guabo, entre Guayas y Ayacucho ahí dice gran bingo solidario, organizan los amigos de Carlos es un solo propósito, lo designamos así porque con la bendición de Dios sabemos que vamos a cumplir ese propósito, vamos a enfrentar a este juicio que, de embargo, con dinero para que este banco tenga la solidaridad con nosotros y bueno, por supuesto, poder cancelar la deuda y estar tranquilo es una promesa que en vida se lo hice a mi madre Ahí estará Salcedo Nanteporte, por supuesto, presente, también para apoyarlo a usted No, no, muchas gracias, gracias Robert, gracias Yadira a Fernandito, a Pepe, a todos ellos, caramba, los mensajes, el apoyo incondicional y sí, vuelvo a repetir, la humildad le caracteriza al ser humano por ganarse muchos amigos y siempre a nivel radial, a nivel de un medio de comunicación uno no compita si no trabaja, uno hace amigos y ustedes son como mi familia, siempre se los he dicho cuando Salcedo en el deporte empezó, yo dije, esto es bueno, esto es bueno y ustedes han hecho una trayectoria espectacular a nivel deportivo donde son reconocidos, para mí, el mejor programa deportivo